Pico y gancho Un beso corazón En paso del maniquí y medio metro ¡Dilisa! ¡Dilisa! ¡Vaya! Esa noche Esa noche Y la hermosa Mi compañero estoy ¡Vaya! 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 Esa noche Esa noche ¡Vaya! ¡Vaya! Y la hermosa ¡Vaya! 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 Y la hermosa En la Jaqueta Al vive medio metro Chac Castillo Medio metro ¡Chac Estina! ¡A, pache! En paso del chapito En paso del chapito Medio metro Al lleven el paso para la muerte i mí 2 1 Como el medio amigo Digno de funciones Y de licencia Como el medio amigo La patrisa se va Toda la familia nos desquiere Nos volvemos a ver Para el pez en la sangre Toda la familia nos desquiere Toda la familia nos desquiere Bueno, pues la familia nos desquiere Hasta ahí es lo que nos dijo